Capítulo 3, lección 1, parte 2. Mejorar la salud financiera. Curso ABC navegando el proceso de compra de viviendas y lotes financiados en Florida por banco o prestamista privado para hispanos, ciudadanos, residentes extranjeros e inversionistas. Capítulo 4, mejorar la salud financiera. Reducir deudas existentes. Priorizar el pago de deudas existentes para reducir la carga financiera y mejorar la relación deuda-ingreso. Mantener un historial crediticio saludable. Hacer pagos a tiempo. Evitar abrir nuevas líneas de crédito y mantener bajos los saldos de las tarjetas de crédito para mantener un buen historial crediticio. Crear un fondo de emergencia. Establecer un fondo de emergencia con suficientes ahorros para cubrir al menos 3 a 6 meses de gasto de vida para hacer frente a situaciones imprevistas. Quinto, consultar con profesionales financieros. Buscar asesoramiento financiero. Consultar con un asesor financiero o un planificador financiero para obtener orientación personalizada sobre la preparación financiera y la gestión del presupuesto. Revisar opciones de financiamiento. Revisar opciones de financiamiento. Trabajar con un prestamista para explorar opciones de financiamiento hipotecario y determinar la cantidad de préstamo para la que se califica. Buscar ayuda de programas de asistencia. Investigar programas de asistencia para compradores de vivienda por parte del gobierno federal, estatal o local, que puedan ofrecer ayuda financiera adicional. Ya sabe que también Sergio Jaramillo le puede ayudar más con todos estos parámetros. Ya sabe, lo tiene que llamar para poder conseguir la casa de sus sueños al más 1-239-645-6017 o más 1-239-440-4104. Conclusiones. La preparación financiera y la gestión del presupuesto son fundamentales para el éxito en la compra de una casa financiada en el subweste de la Florida. Al evaluar la salud financiera, establecer un presupuesto realista, ahorrar para el pago inicial y los costos de cierre, mejorar la salud financiera y consultar con profesionales financieros. Los compradores hispanos ciudadanos o residentes pueden tomar decisiones informadas y asegurar una experiencia de compra de vivienda sin problemas. Esta lección proporciona una guía completa para ayudar a los participantes a prepararse financieramente y gestionar eficazmente sus finanzas personales en el proceso de compra de una casa en el hermoso estado del subweste de la Florida.